de las dextrosas, ¿no?, a diferentes concentraciones. Bueno, esos serían los dos temas que vamos a desarrollar, ¿ya? Bueno, la semana pasada, por motivos de feriado, pues no hemos tenido la práctica, ¿no?, pero sin embargo, se ha dado la facilidad de que todos ustedes, ¿no?, puedan, digamos, recuperar en otros grupos, ¿no? Veo que conmigo, bueno, conmigo han recuperado dos y tres seguramente que lo han recuperado en otros grupos, ¿ya? Siendo así, este, vamos a continuar con nuestra práctica, ¿no?, como les digo, vamos a realizar lo que es la administración de oxígeno en el neonato, ¿ya? La administración de oxígeno, ¿no?, este, se lleva a cabo, pues, en pacientes, digamos, quienes lo requieran, ¿no?, para nosotros administrar el oxígeno. Primeramente tenemos que ver la necesidad que tenga el paciente. Nosotros, este, no podemos administrar, digamos, este, la, el oxígeno por administrar, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ver la necesidad, pero para eso vamos a tener que valorar el esfuerzo respiratorio, ¿no? Aparte de eso también vamos a ver lo que es, este, la saturación de oxígeno, ¿no?, en donde, pues, este, se va a ver toda esa necesidad. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a tener que administrar el oxígeno. Si no, no. Ya, jóvenes. Porque el oxígeno, cuando tú administras de manera, digamos, de manera no muy correcta, ¿no?, o sea, no, primeramente no viendo la necesidad que tenga el paciente, podemos nosotros, este, provocar complicaciones en el paciente, ¿no?, porque el oxígeno en sí es dañino, ¿no?, es dañino. Ya, porque, este, se ha comprobado, ¿no?, que nosotros, bueno, anteriormente, ¿no?, este, más antes, digamos, de aquí, ¿cómo habrá sido, no?, cuando yo empecé a trabajar ya tenían pulsoxímetros, ya. Pero antes que yo empezara a trabajar no había todavía los pulsoxímetros, o sea, no habrá habido, entonces a veces ponían el oxígeno por ponerlo, ¿no? Veían que el bebé estaba un poco cianótico, o de repente, este, estaba un poco dificultado, inmediatamente ya le ponían el oxígeno, ¿no? Entonces, digamos, no estaba adecuadamente, digamos, a través de un protocolo, todo eso, ¿no? Entonces, traía, pues, consecuencias, inclusive cuando nosotros, yo ya trabajé, ¿no?, a veces teníamos prematuros quienes requerían de este oxígeno, ¿no?, en el cual, pues, les poníamos el oxígeno, ¿no?, pero no valoramos, no valorábamos, ¿no?, lo que, las consecuencias que este oxígeno podría traer. Entonces, hemos tenido, este, bebés inclusive que han desarrollado ceguera, ¿no? Generalmente, este, hay que tener bastante cuidado en el uso del oxígeno en los prematuros, ¿no?, en donde, este, trae como consecuencia el desprendimiento de la retina, ¿no?, el desprendimiento de la retina, ¿no?, y, pues, este, ese desprendimiento de la retina puede generar, este, que el paciente quede, digamos, ciego, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Ya, jóvenes, siendo así, les voy a presentar. Igual en adultos también, a veces los adultos se hacen dependientes, aquellos adultos que de repente sufren de asma, digamos, ¿no?, en donde, pues, este, lo que es, este, ellos siempre reciben el oxígeno, ¿no?, nebulización y otros. También han hecho estudios en donde, este, se ha visto que en dichas pacientes han disminuido, digamos, la agudeza visual han disminuido, ¿no?, lo que es, este, o sea, la calidad de visión que tienen, ¿ya? ¿Observan, jóvenes, la pantalla? Ya, muy bien. Bien, ¿no?, vamos a ver lo que es la administración de oxígeno, ¿no?, o en todo caso, oxígeno-terapia, ¿no? La oxígeno-terapia es la aplicación suplementaria de oxígeno al aire inspirado de una persona con fines terapéuticos, ¿no? Este aporte de oxígeno o esta adición de oxígeno a un paciente es considerado como la terapia más común respiratoria, ¿no?, siendo imprescindible siempre mantener un límite de saturación de oxígeno acorde también, ¿no?, a la edad del paciente, a la edad gestacional en este caso y a la patología que presente el paciente, ¿no? O sea, el oxígeno nosotros vamos a aportar, ¿no?, como les decía, a aquel paciente que de verdaderamente lo requiera, ¿no? Pero para eso yo voy a tener que valorar, como les decía, el esfuerzo respiratorio, la saturación de oxígeno, ¿no?, en donde voy a ver, ¿no?, que el paciente de verdad requiere el oxígeno y tengo que darle también en forma adecuada, no darle por darte, ¿no? Tiene características para poder administrar este oxígeno, ¿no? Uno de ellos que debe ser humedificado, debe ser calentado, ¿no?, y debe ser de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente, ¿no? Los litros que yo les voy a dar es de acuerdo a la necesidad que tiene el paciente. El oxígeno es considerado como un fármaco, por tanto, requiere indicación documentada, dosis precisa y control adecuado considerando las condiciones del neonato, ¿no? El oxígeno es una droga que de no ser utilizado en forma adecuada produce efectos potencialmente adversos en los recién nacidos, sobre todo en aquellos prematuritos extremos, ¿no?, menor de 1.500 gramos o menor de 32 semanas de edad gestacional, ¿no? Es necesario evitar la hipoxia, pero sin causar que conduce a injuria y estrés. Ya. Un momentito, por favor. Entonces, ¿no?, este, tenemos que evitar que el paciente llegue a una hipoxia, ¿no?, el cual, este, va a presentar un sinnúmero de, o sea, de síntomas, de signos, ¿no? O sea, va a presentar un síndrome en el cual, este, de repente el aporte de oxígeno que le vamos a dar ya no va a ser el de inicio, sino ya se complica, que inclusive el paciente puede llegar a SIPA o en todo caso ya a ventilador mecánico, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo eso, ¿no?, desde el, este, como hemos visto, ¿no?, desde el momento de la preparación de la historia clínica, del recién nacido que vamos a recibir, luego la atención inmediata del recién nacido, ¿no?, cómo le vamos a atender, ¿no? Todo eso depende de eso. Los objetivos de la, de la oxigenoterapia es mantener una adecuada oxigenación a los tejidos, minimizando el trabajo cardiopulmonar. Otro objetivo es tratar o prevenir la hipoxemia, ¿no?, tratar la hipertensión pulmonar y reducir el trabajo respiratorio y cardíaco, ¿no? También, este, hay que realizar una evaluación, ¿no?, de la necesidad para la oxigenoterapia. Existen tres maneras de identificar la necesidad de oxígeno, ¿no? Primeramente, el uso de medidas del laboratorio para documentar la hipoxemia, ¿no?, o sea, saber si el paciente, este, verdaderamente no está presentado, ha presentado, digamos, una, una falta de oxígeno, ¿no?, ya sea durante, eh, durante el trabajo de parto o en el momento del parto, ¿no?, o cuando ya salió, ¿no?, también vamos a tener que ver las, el problema o la condición clínica específica que tiene el paciente, ¿no? De repente ha sido un paciente que ya como antecedente hemos tenido, ¿no?, hemos tenido ya identificado que este paciente, digamos, está sufriendo de un, tiene un sufrimiento fetal, digamos, Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no?, el problema o la condición que tiene el paciente y que le va a requerir, ¿no?, va a requerir el oxígeno. Otro es también cuando el paciente o el neonato presenta manifestaciones de hipoxemia, ¿no?, en el cual nosotros vamos a verificar a través de la taquicardia, ¿no?, taquicardia, cianosis y apariencia general de angustia, O sea, va a tener, el bebé va a tener una necesidad de oxígeno, ¿no?, y se le va a ver que no va a poder respirar, va a tener esa necesidad de respirar, ¿no?, y va a esforzar a su cuerpo, ¿no?, va a tener un ataque hipnea, O sea, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, ¿no?, una taquicardia, también la frecuencia cardíaca aumentada, ¿no?, va a presentar una cianosis, puede ser central, ¿no?, y la apariencia general de angustia que tiene, O sea, respira como teniendo esa necesidad, ¿no?, de tener ese oxígeno. En el adulto mismo nosotros, ¿no?, supongamos que de repente tengamos alguna patología respiratoria, no podemos sentir esa necesidad, es una desesperación, ¿no?, de que se nos está yendo el aire, ¿no?, y tratar de respirar para poder ingresar aire en nuestro organismo. O el oxígeno en este caso, ¿no?, entonces, tenemos que evaluar primeramente, ¿no?, es muy importante la evaluación. Dentro de las indicaciones, en qué casos está indicado el aporte de oxígeno, ¿no?, está indicado en casos de enfermedad de membrana y alina. Eso se da en el prematuro, ¿no?, cuando son bebés prematuros. Otro, cuando tiene distrés respiratorio severo, ¿no?, en caso de enfermedades cardíacas, ¿no?, en caso de enfermedades respiratorias, como es el SOBA, ¿no?, el SOBA, el SAM, bronquiolitis, ¿no?, el SOBA, síndrome de obstrucción, ¿no?, de las vías aéreas, ¿no?, alta sobre todo el SOBA, ¿no? La SAM ya también es síndrome de aspiración neconial y la bronquiolitis que generalmente, este, los neonatos, pero que ya de repente están por cumplir el mes a veces, este, adquieren esta enfermedad, ¿no?, ya estando en su casa, ¿sí, no? Sobre todo en estas temporadas de frío, ¿no?, es la bronquiolitis, SOBA igualmente, ¿no?, mientras que el SAM, el SAM es cuando el bebé, este, entra en un sufrimiento fetal y se va a aspirar, digamos, con el líquido amniótico que tiene, ¿ya? También está indicado en caso de malformaciones congénitas, ¿no?, en caso de situaciones de atención aguda en la que se sospecha hipoxemia, o sea, cuando nace, va a nacer este cianótico o de repente no tiene esfuerzo respiratorio, ¿no?, o una cianosis generalizada, ¿no?, entonces voy a tener que utilizar el oxígeno. En trauma severo, o sea, en trauma del parto, ¿no?, porque el parto ha sido traumático, ¿no?, entonces el bebé puede hacer que requiera del aporte de oxígeno. Bueno, la terapia de oxígeno, ¿no?, este, se puede dar también a aquellos niños durante la, bueno, en sala de operaciones, en este caso, este, cuando la mamá, ¿no?, eso es cesareada, ¿no?, y le han puesto una anestesia general, ¿no?, en la anestesia general, ¿no?, porque la mamá de repente ha tenido una, digamos, una, que sería en este caso, ¿no?, que la mamá esté convulsionando, ¿no?, por efectos tal vez de la eclampsia o de la preeclampsia, ¿no?, entonces en ese caso, este, inmediatamente se le lleva a sala de operaciones a la mamá y como está convulsionando se le pone una anestesia general. Entonces, por ende, el bebé, de todas maneras, tienen que sacarlo en dos minutos, digamos, ¿no?, van, cortan, cortan todo lo que es el útero, todo y lo sacan al bebé, a pesar que lo sacan al bebé, este, inmediatamente el bebé ya, digamos, ya está como los efectos de la anestesia, entonces lo que nosotros tenemos que hacer en esos casos, ¿no?, inmediatamente administrarle el oxígeno hasta que pueda despertar el bebé de esa anestesia y poco a poco se va recuperando, ¿ya? Bueno, también está indicado en neonatos con cualquiera de los siguientes signos de hipoxemia, ¿no?, lo que es la presión parcial de oxígeno, ¿no?, que es menor de 60 milímetros de mercurio o una saturación menor de 90%, ¿no? En casos de cianosis central, ¿no?, en casos de que el bebé presente un aleteo nasal, ¿no?, en casos de incapacidad para beber o alimentarse, ¿no?, pero esto cuando se debe a problemas respiratorios, ¿no?, puede ser también de repente estos signos de que el bebé está hipoactivo, que no quiere succionar o nada, puede ser por causas también de trastorno metabólico y otros, ¿no?, entonces, si va a requerir el oxígeno va a ser en aquellos pacientes que tienen problemas respiratorios, ¿no?, en aquellos pacientes que presentan quejido en cada respiración, ¿no?, o en aquellos pacientes, pues, que están con el estado mental deprimido, o sea, en aquellos pacientes hipoactivos, somnolientos, letárgicos, ¿no?, que puede ser, pues, a causa tal vez de un daño neurológico o también de algún trastorno metabólico o de una sepsis neonatal que ellos también presentan esta hipoactividad, ¿ya? Bueno, dentro de las contraindicaciones para administrar oxígeno, ¿no?, son pocas excepciones, ¿no?, casi no existen contraindicaciones para la terapia de oxígeno, porque nosotros vamos a tener que primeramente, este, valorar la necesidad que tiene el paciente, ¿no?, si es que necesita, le administramos, y si no, no, ¿no?, ¿ya?, bueno, puede ser que de repente el bebé presente una malformación a nivel de lo que es, este, las fosas nasales, ¿no?, o en todo caso, este, pueda presentar una obstrucción nasal, ¿no?, anatómicamente de repente, o atresia de coanas, en ese caso de repente, este, no se le tendría que dar el oxígeno, ¿no?, pero le tendría que dar el oxígeno, de repente si hay una obstrucción a nivel nasal, tengo que, si el bebé lo requiere el oxígeno, ya tendría que darle por otros medios, como es de repente ya intubándolo, ¿no?, si es que el paciente está crítico y requiere, y si no, no, pues, ¿ya? Bueno, en lo que es la administración de oxígeno, ¿no?, así como el de los adultos, ¿no?, el oxígeno también tiene sus fases, ¿no?, sus fases o, claro, sus fases, ¿no?, como el modo de dar el oxígeno, ¿no?, igualito como en los adultos, el modo invasivo y el modo no invasivo, ¿no? Los métodos invasivos, bueno, son aquellos, pues, ya, los cuales no son oxígenos ya, digamos, este, que se tiene en cuenta cuando ya, este, el paciente no, digamos, no, no tolera lo que es el modo no invasivo, ¿no?, entonces son ya de alto flujo, digamos, ¿no?, son de alto flujo, ¿no?, los cuales son el SIPA y también el ventilador mecánico convencional, ¿no?, esos ya son de alto flujo. Mientras que los métodos no invasivos o de bajo flujo, ¿no?, tenemos el oxígeno directo, el cual se da a flujo libre, ¿no?, a través de unos conitos, ¿no?, que es la administración de oxígeno en donde nosotros vamos a aportar el oxígeno, ¿no?, hasta los dos litros máximo, ¿no? A veces hay pacientes o hay neonatos que solamente requieren de 0.25, de 0.5, ¿no?, así en la flujo libre, ¿no? Bueno, en sí, este flujo libre también ya está saliendo ya del procedimiento de lo que incise del oxígeno, ya no debe existir el flujo libre justamente por el daño que hace este oxígeno, ¿no?, como está libre, como su nombre mismo lo dice, es a flujo libre, ¿no?, es dar el oxígeno a través de unos conitos, ¿no?, y que le pones, ¿no?, a dos o tres centímetros de la nariz del bebé, ¿no?, entonces, este, está saliendo libremente, ¿no?, entonces, le llegará un poco al bebé, pero el resto se está escapando en toda la cara, en todo el ambiente, ¿no?, entonces, ya no debe existir, en vez de eso ya se debe dar con oxígeno, este, con lo que es la cánula binasal, ¿no?, con la cánula binasal, ¿ya? En la cánula binasal igual, ¿no?, vamos a tener que dar hasta dos litros, de uno hasta dos litros, ¿no?, este, el cual pues tiene dos, dos prongs nasales o dos narinas, ¿no?, el cual uno de ellos, o sea, cada, cada prongs nasal va a ingresar a cada fosita nasal o a cada narina, ¿no? Ese es ese tipo de, de la cánula nasal o la cánula binasal que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, las ventajas, ¿no?, de esta cánula binasal o la cánula nasal, ¿no?, que es un método simple, ¿no?, de bajo costo, ¿no?, el cual permite una adecuada alimentación por vía oral, ¿no?, y una interacción adecuada entre el recién nacido, el personal de salud y también con sus papás, ¿no? Se adapta fácilmente a los recién nacidos. Este método es ideal para los recién nacidos que requieren bajas concentraciones, ¿no?, de la fracción inspirada del oxígeno, o sea, en este caso el fío 2, ¿no? Bueno, esta cánula binasal, les decía, o la cánula nasal se va a dar máximo de 1 hasta 2 litros, más no se puede dar por este, por este tipo de, de aporte de oxígeno, ¿ya? Entonces, son esas cánulas que ustedes deben conocer, ¿no?, que tiene dos proncitos nasales, el cual van a estar insertados a cada fosa nasal, ¿no? Y luego la cánula, inclusive le podemos hacer pasar por la oreja, ¿no?, por encima de la oreja, por encima del pabellón auricular y le acomodamos. Entonces, igual, ¿no?, en los adultos también es igual, ¿no?, solo que el de neonatos es delgadito, es más pequeñito, ¿no?, porque hay también cánulas binasales pediátricos, también es más grande, pero el de neonatos es pequeñísimo, ¿no?, ¿ya? Entonces, ese es el tipo, ¿no?, de oxígeno, flujo libre y la cánula binasal o la cánula binasal. Bueno, dentro de las desventajas, ¿no?, es como les decía, este, no todo el oxígeno que se les, que se le aporta, ya sea por el, a flujo libre o por la cánula binasal, no ingresa todo al paciente, ¿no?, hay fuga. Entonces, no se puede medir el fío 2 exacto. ¿Ya? Ahora vamos a ver, este, la administración de oxígeno a través del, del HUD, a través de un casco cefálico o el halo cefálico, ¿no?, en donde, este, se va a colocar el oxígeno con un casco, el cual se le va a poner al paciente, ¿no?, a través del cuello, ¿no? Son, son unos cascos especiales en donde tiene, este, digamos, una característica anatómica en donde está preparado para dar pase al cuello, ¿no?, y va a cubrir toda la cabeza, ¿no? Es como, es como una campana de material acrílico, ¿no?, con una abertura en forma de media luna, ¿no?, para colocar la cabeza, ¿no?, y que el cuello también no esté aplastado, ¿no? Y tiene dos orificios, ¿no?, y aparte tiene una, un orificio también por el cual va a ingresar el, la cánula de oxígeno, ¿no? Estos cascos cefálicos, halo cefálico, ¿no?, o HUT, ¿no?, vienen de acuerdo al tamaño del bebé, para recién nacidos a término y para recién nacido pre-término, ¿no? En este tipo de oxígeno nosotros vamos a aportar de 3 a 4, inclusive hasta 5 litros de oxígeno, ¿no?, en el casco cefálico, en el HUT, ¿no? Tiene dos pequeños orificios, les decía, es para hacer el intercambio gaseoso, ¿no?, entre el CO2, ¿no?, el CO2 y el aire, ¿no? O sea, entre el oxígeno y sale el CO2, ¿no?, para que salga el CO2, ¿no?, es esos dos orificios, ¿ya? Dentro de las ventajas de este tipo de administración de oxígeno a través del casco cefálico, HUT o halo cefálico, se mantiene concentraciones precisas, o sea, ya no hay mucha fuga, ¿no?, en donde nosotros vamos a tener que verificar o monitorizar la saturación de oxígeno colocando un sensor de oxígeno, ¿ya? Bueno, las desventajas es que es incómodo para el manejo de, sobre todo del profesional de enfermería, ¿no?, y a veces del mismo recién nacido, ¿no?, también interfiere en la interacción con el personal y los padres, ¿no?, ¿por qué? Porque va a estar con un casco, ¿no?, en el cual yo de repente no lo voy a poder alimentar adecuadamente. Si requiero alimentarlo, voy a tener que retirarlo el casco, ¿no?, o para verle así directamente voy a tener que retirar el casco, o para aspirar las secreciones voy a tener que retirar el casco, ¿no? Entonces, por eso es la desventaja, pero si el paciente lo requiere, tiene que recibirlo, ¿no? Bueno, otro tipo de oxígeno es el oxígeno libre en la incubadora. Bueno, algunas incubadoras vienen con el aporte de ese oxígeno, pero no lo utilizamos, ¿no? Porque a veces, este, no, este, no podemos, digamos, este, controlar adecuadamente, ¿no?, el FIO2, ¿no? Porque, porque, o la cantidad que le estamos dando en el oxígeno, o sea, no es simultáneo, ¿no? O sea, no es, digamos, este, adecuado en todo momento, porque nosotros si abrimos las puertas, ¿no?, para poder hacer algún procedimiento, para poder, este, alimentarle al bebé, ¿no?, inmediatamente que abro las puertas de la incubadora ya hay fuga del oxígeno, entonces no se mantiene constantemente, ¿no? Es por eso que no es recomendado, ¿ya? Dentro de las complicaciones para la administración de oxígeno terapia, ¿no?, bueno, puede presentar, ¿no?, puede presentar, ¿no?, como les decía de antes, ceguera, retinopatías, hiperventilación. Por eso es muy importante realizar la valoración adecuada, ¿no?, del requerimiento de oxígeno que pueda tener el paciente. Dentro de las precauciones y o consideraciones que nosotros debemos tener al administrar el oxígeno, ¿no?, que nosotros debemos administrar el oxígeno, humidificar, ¿no?, ¿por qué? Porque puede producir este resequedad, ¿no?, de la mucosa tanto nasal, ¿no?, o, ¿no?, puede producir no solo nasal, sino oral también, ¿no?, puede producir resequedad. Es por eso que el oxígeno siempre se administra humidificado. Otro también es que antes de administrar el oxígeno, yo debo preparar mis materiales para la administración y uno de ellos es que debo comprobar, ¿no?, este, si me está, digamos, aportando adecuadamente el oxígeno, ¿no?, hacia la cánula binasal, hacia el júd, ¿no?, para eso tengo que comprobar si está saliendo o no el oxígeno. Luego, mantener al neonato en una posición adecuada, ¿no?, para que reciba el oxígeno, ¿no?, con una posición donde nosotros de cubito dorsal, ¿no?, puede ser con la cabeza lateralizada, pero hay que elevar la cabeza, ¿no?, a, de 15 a 30 grados centígrados, ¿no?, con la cabeza elevadita y lateralizada. Se debe también evitar la presencia de materiales inflamables cerca a la unidad en donde va a recibir el oxígeno, ¿no? Debo verificar si hay fuga de oxígeno, suspender y corregir inmediatamente comunicando a la unidad de mantenimiento. De repente, en el balón o en el empotrado puedo ver que haya fugas, ¿no?, fugas. Generalmente esto se observa en el balón, ¿no? Otro también es cuando el neonato presenta saturación mayor de 90, ¿no?, de repente el neonato requería de oxígeno, ¿no?, y estaba saturando 80, 82, le he puesto el oxígeno. Una vez que le he puesto el oxígeno, ¿no?, el paciente debe mejorar, ¿no? Y cuando ya está mayor de 90, ¿no?, no voy a retirarlo de golpe, sino debo retirarlo progresivamente. O sea, debo bajar la cantidad de oxígeno que le estoy dando o debo bajar de repente el FIO2, ¿no? Por si acá de repente le estoy dando a dos litros, ¿no?, o a cuatro o a cinco litros. Como me está saturando bien, yo voy bajándole poco a poco a cuatro litros, a tres litros, a dos litros, ¿no? Entonces ya voy bajando poco a poco el oxígeno, ¿no? No voy a suspender en forma brusca, ¿ya? Para realizar el procedimiento de aspiración de secreciones pesado o traslado, ¿no?, debo acercar el oxígeno, ¿no?, o sea, un poco más para que el paciente no interrumpa este aporte de oxígeno, ¿ya? Porque qué tal si le retiro ese momento y puede inclusive complicarse, ¿no?, presentar un distrés respiratorio, ¿no?, y de repente algo más, entonces en vez de estar ya mejorando el paciente puede complicarse, ¿no? Si se administra oxígeno con FIO2 mayor de 50, se recomienda no realizar otros procedimientos, ¿no?, porque puedo perjudicar y complicar al paciente. Bueno, dentro de los objetivos de la práctica, ¿no?, el estudiante logrará desarrollar competencias acerca del uso de la oxígeno-terapia y neonatos, ¿no? Dentro de los materiales que voy a utilizar, ¿no?, es el kit de cánula binasal, ¿no?, la cánula binasal, o en todo caso el halo o la mascarilla neonatal, según que requiere el paciente, ¿no? Luego voy a requerir de un, de balón de oxígeno o una fuente de oxígeno, ¿no? Bueno, otra fuente de oxígeno puede ser el empotrado, ¿no?, en aquellos hospitales como el nuestro también existe el oxígeno empotrado nomás ya, ¿no? Pero también existen el balón, ¿no?, si es que no alcanza, ¿no?, el oxígeno para el empotrado para los pacientes, se pide también los balones. Otro también es el humidificador, ¿no?, gasas estériles, pulsioxímetro, agua estéril o agua destilada, ¿no? Dentro del procedimiento, nosotros primeramente vamos a realizar la preparación del equipo, en este caso, ¿no?, este, lo que es el oxígeno, ¿no?, el oxígeno y todos los materiales que anteriormente se ha mencionado. Pero para eso, ¿no?, voy a tener que lavarme la mano, ¿no?, voy a trabajar con las técnicas asépticas, ¿no?, luego de eso voy a verificar la operatividad del oxígeno, del equipo de oxígeno, les decía, ¿no?, voy a verificar cuánto de oxígeno hay en el balón, ¿no?, si todavía hay o no hay, ya le conecto ya todo lo necesario y veo si está aportando oxígeno o no. No puede estar muy bien en el balón, ¿no?, de repente no lo reviso y me doy con la sorpresa de que ya no hay nada, ¿no?, entonces yo tengo que abrir su llave, ¿no?, para ver si hay o no el oxígeno. Otro, de repente al conectar, ¿no?, no lo he colocado suelto, ¿no?, el humedificador, el frasco humedificador, de repente. O en todo caso, la cánula de oxígeno no lo he insertado adecuadamente, entonces puede haber fugas y no va a haber un buen aporte de oxígeno. En vez de mejorar, puede empeorar al paciente. Entonces, tengo que verificar eso, ¿ya? Luego voy a preparar al paciente, ¿no? Voy a identificar al neonato que va a recibir el oxígeno, ¿no?, según los factores de riesgo que tenga para poder requerir el oxígeno. Luego voy a explicar a la madre sobre el procedimiento de oxígeno terapia, ¿no?, explicarle con palabras sencillas, ¿no?, por qué le estamos poniendo el oxígeno a su bebé. Luego, ¿no?, este, antes de colocar el oxígeno, voy a ver la permeabilidad de las vías aéreas, ¿no? Voy a ver la permeabilidad de la fosa nasal, de repente está lleno de moco, en todo que esto está lleno de sangre o de alguna secreción. Entonces, tengo que permeabilizar para que el aporte de oxígeno sea adecuado, ¿no? No solo eso, de repente hay, digamos, este, presencia de sangre, ¿no?, o líquido. Entonces, al momento de poner el oxígeno, inclusive puedo aportar a la aspiración del bebé, ¿no? Entonces, tengo que, antes de colocar, digamos, el bronx nasal, tengo que verificar la permeabilidad de las vías aéreas, ¿no?, tanto de la cavidad oral y la cavidad nasal. Habíamos dicho que vamos a colocar al paciente en una posición de cubito dorsal, ¿no?, con la cabecita elevada de 15 a 30 grados y lateralizado, ¿no?, lateralizado. Bueno, ¿cuál es la técnica para nosotros, este, colocar el oxígeno, ¿no? Vamos, primeramente vamos a verificar, ¿no?, la saturación de oxígeno con el pulsioxímetro, ¿no? Y vamos a ver, de repente, si el paciente tiene menor del 90% de saturación, vamos a iniciar el tratamiento o el aporte de oxígeno, ¿no? Primeramente vamos a abrir el oxígeno a la dosis deseada. Colocar el oxígeno con flujo libre o con cánula binasal, ¿no?, o en el HUT, ¿no?, teniendo en cuenta, ¿no?, si es que en cánula binasal voy a tener en cuenta que las bigoteras o el PROMS, les decía, debe ingresar a cada fosa nasal, ¿no?, el cual, pues, nos va a aportar un CO2 de 24 a 44%. Luego de eso, debo controlar la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, se supone que yo, si es que voy a aportar oxígeno, ¿no?, al aire ambiental que el paciente está respirando, una vez que yo le administro oxígeno debe mejorar, ¿no? Pero si es que no mejora, yo ya debo tomar otras medidas, ¿no? De repente, este, no, el paciente no tolera, digamos, con bajo flujo, ¿no? No tolera que yo le he puesto el oxígeno en cánula binasal. Entonces, no me voy a quedar mirando, esperando que aumente, ¿no? Ya tengo que pasar a otro tipo de oxígeno, no a otra fase de oxígeno, ¿no? Y luego, pues, este, voy a verificar la efectividad del aporte de oxígeno. Como les decía, si es que le he puesto oxígeno, ya tiene que mejorar su saturación del paciente, ¿no? Y voy a valorar también el esfuerzo respiratorio, seguramente que va a mejorar también, ¿no? Y luego, si es que requiere, todavía lo voy dejando, ¿no? Hasta el momento en que mejore su saturación aún más y disminuya, disminuya, disminuya tal vez el, toda la dificultad respiratoria que tiene, y ahí poco a poco ya puedo ir destetando, ¿no? A veces le damos el oxígeno, inmediatamente sube su saturación. Y le saco el oxígeno, no. Hemos dicho que en forma gradual debo destetarlo, ¿no? Debo retirarlo en forma gradual, disminuyendo la cantidad de oxígeno o disminuyendo el FIO2, ¿no? Si es que le damos en un oxígeno, digamos, con un blender, ¿no? En un hospital, bueno, aquí en nuestro hospital de Ayacucho, también el, o sea, la administración de oxígeno ya es un poco más avanzado, ¿no? Ya no se utiliza balones, les decía, ¿no? Y este se da oxígeno en, en empotrado, o sea, hay un tanque grande en el cual, pues, a cada servicio lo reparte, ¿no? A través del empotrado. Pero igual, si yo utilizaría también el balón, igualmente yo tengo que dar un oxígeno adecuado, ¿no? El oxígeno debe estar humedificado, calentado, ¿no? Para que el paciente mejore esa situación de salud que tiene, ¿no? En cuanto a la necesidad de oxígeno que tiene. ¿Ya? Bueno, sí. Efectivamente, sigue igual. No se puede dejar ya el humedificador preparado, ¿no? Este, no se deja. Igualmente está al costado para nosotros prepararlo, ¿no? Si un paciente requiere, cogemos, preparamos, le echamos el agua, ¿no? Agua bidestilada o agua estéril y luego preparamos, ¿no? Preparamos. No está preparado. Igualmente nosotros, si es que vemos que un paciente va a requerir oxígeno, tenemos que prepararlo, ¿no? El humedificador, este, lo echamos agua y luego lo conectamos al balón o al empotrado. Es igual, no ha cambiado eso. ¿Ya? Entonces, este, ahorita vamos a ver un poco más, este, acerca, unos videítos para que un poco más se aclare a lo que es este aporte de oxígeno. ¿Ya, jóvenes? Bueno, en cuanto al tema de oxígeno-terapia, no van a tener que, este, realizar, este, leer, hacer una lectura y luego, ¿no? Definir todos estos términos que vienen a ser lo que es el CIPAP, no esta cicla, CIPAP, FIO2, ¿no? La presión de oxígeno, saturación de oxígeno, flujo alto, flujo bajo, ¿no? Todo eso van a tener que investigarlo y realizar el trabajo que significa o qué es cada uno de ellos, ¿no? Definirlo cada uno de ellos. Luego, otro, este, la saturación deseada, o sea, cuánto es la saturación deseada, ¿no? De un recién nacido, ¿no? Y de un neonato, ¿no? Según el peso y la edad gestacional. Otro va a ser elaborar un SOAPI en un recién nacido con necesidad de oxígeno, ¿no? Son esos tres trabajos que se van a realizar o que van a realizar ustedes en cuanto a lo que es el oxígeno-terapia. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Pero para aclarar más un poco, este, vamos a tener que, les voy a presentar ya el, este, un ratito voy a buscarlo. Un ratititito. ¿Dónde está ya? Vamos a ver un videíto acerca del aporte de oxígeno, ¿no? A través de lo que hemos hablado. Ya, de lo que es de la fase 1, fase 2, ¿no? Entonces, flujo libre. Ya, bueno. ¿Observan la pantalla, jóvenes? ¿Nos escucha? Entonces, creo que vamos a presentarlo de diferente manera, ¿ya? De hecho, creo que va muy bajito hasta, o así, a ver, a ver, voy a aumentar aquí. O aquí. A ver, me avisan si se escucha ahí. ¿Qué tal ahí escuchan? Ya, entonces. Para la utilización de la, de oxígeno terapia tenemos el cabezal o el oxígeno. Tenemos las cámaras de alimentación de oxígeno. Luego, tenemos el agua estéril, el vidrio. Tenemos el cono artesanal. El espadadrago. El vinificador. Casas estériles. Nuestra fuente de oxígeno, que va a contar con un manómetro y un tupómetro. Y tenemos nuestro monitor. Una vez que hemos verificado que está encogiendo todos nuestros materiales, vamos a realizar el procedimiento. Las cámaras de alimentación. Vamos a colocar en una posición adecuada al bebé. En este caso vamos a realizar la utilización de oxígeno en la fase 1. Y vamos a hacerlo con el cono artesanal. Vamos a proceder a echar al humidificador el agua estéril previamente envidiada. Procedemos a colocar el humidificador en el manómetro. Luego vamos a proceder a colocar la cánula. Se va a instalar en el cono artesanal. Vamos a introducir y luego vamos a colocar de 2 a 3 centímetros de distancia de nuestro neonato. Se encuentra de cúbito de oxígeno con la cabeza lateralizada. Luego procedemos a fijar el cono mediante el uso del espaladrado. Para realizar este procedimiento tenemos que tener en cuenta que las vías aéreas de nuestro neonato tienen que estar permeables. Luego que hemos fijado nuestro cono procedemos a abrir el oxígeno y a colocar a 4 litros por minuto. Luego que hemos abierto la fuente de oxígeno y hemos calibrado en el litro que deseamos. Vamos a proceder a colocar el sensor del monitor a nuestro neonato. Y esto nos va a ir marcando la saturación de oxígeno para que de acuerdo a la saturación del mismo vayamos destetando el oxígeno a nuestro neonato. Ahora ya tenemos a nuestro bebé con el oxígeno a flujo libre instalado y lo que tenemos que hacer es monitorizar en la frecuencia respiratoria y en la saturación de oxígeno. ¡Gracias! 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 Tenemos los siguientes materiales, tenemos el o cabezal, tenemos el humidificador, tenemos la caña, tenemos agua estéril. Tenemos agua estéril, tenemos agua estéril previamente calentada, el espaldadrapo, nuestra fuente de oxígeno que consta de un manómetro y un micrófono, y nuestro monitor. Echamos agua estéril a nuestro humidificador. Procedemos a colocar el humidificador en el manómetro. Luego, colocamos la cánula de oxígeno en el humidificador, en esta fuente de oxígeno. Luego, procedemos a colocar en una posición adecuada a nuestro neonato. Vamos a colocar una almohadilla de más o menos dos centímetros de altura por debajo de los hombros de nuestro neonato. Luego, vamos a verificar la permeabilidad de las cosas nasales de nuestro neonato, que no haya presencia de secreciones. Para facilitar una buena respiración. Luego, vamos a colocar nuestro cabezal ojo, evitando lastimar los hombros y el cuello de nuestro neonato. La cánula, vamos a colocar a más o menos dos o tres centímetros de distancia de nuestro neonato. Luego, procedemos a abrir el oxígeno, el mismo que tiene que ser de cinco litros por minuto o más, dependiendo de la necesidad de nuestro neonato. Luego, procedemos a colocar el sensor del monitor a nuestro neonato para poder monitorizar sus funciones vitales, en especial la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, que es lo que nos interesa en este caso. En la primera fase de la ventilación, uno de los métodos que se utiliza es la administración de oxígeno por pánula vestibular inazana. Esta es la pánula. Esta pánula se va a adaptar al corrugado que va a ir directamente hacia el paciente. Este método se utiliza en aquellos pacientes que han recibido tiempo prolongado de oxígeno. Generalmente, en aquellos pacientes que tienen displasia bronco pulmonar y se utiliza de 0.5 a 0.5. Vamos a la instalación de la cánula minasal en el paciente. Acá se le está colocando el gorrito para evitar que la cánula le lesione la piel y para que haya una mejor fijación de la cánula. Para proteger la naricita, le colocamos el gorrito para proteger la naricita, le colocamos el gorrito. Laव de la naricita, le colocamos el gorrito para proteger la naricita, le colocamos el gorrito para proteger la naricita. unemploymentouchenderá o la naricita. Gracias. Es así que la cánula queda de esta manera en el paciente y le vamos a proporcionar comodidad de confort para que el paciente quede tranquilo. Todo paciente que recibe oxígeno se le debe monitorear la saturación para ver qué cantidad de FIO2 le vamos a entregar. En este momento vamos a instalar el saturómetro. Vamos a regular el FIO2. Vamos a regular el FIO2 de acuerdo a la saturación de oxígeno. La saturación debe estar entre 90 y 94%. Bueno, jóvenes, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta, jóvenes, en cuanto al tema de oxígeno-terapia? Hola, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, es como en el adulto, en la administración de oxígeno, pero si no, aquí es más minucioso, ¿no? Y son, digamos, hay que tener bastante cuidado en el neonato. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es la conversión de dextrolas. En el paciente, en este caso recién nacido o neonato, bueno, el fluido que va a recibir. Fluido le decimos, pues, al, digamos, al aporte que se les da por bien novenoso, ¿no? Más conocido como, este, suero le decimos, ¿no? Suero, pero no es el suero, ¿no? Pues tiene diferentes componentes. En el adulto, muchas veces, recibe el cloruro de sodio como fluido, ¿no? Pero en caso de niños de recién nacidos y neonatos, el aporte que se les da de los fluidos es a base de dextrosas, ¿no? Ellos no pueden recibir cloruro, solo reciben dextrosas a diferentes concentraciones, ¿no? Sí se utiliza también el cloruro de sodio, pero el cloruro de sodio se utiliza para reposiciones, ¿no? Y otros, ¿no? Para eso. ¿No? Es por eso que nosotros tenemos que saber la manera como nosotros vamos a convertir estas dextrosas a diferentes concentraciones, ¿no? Porque, este, un bebé, ¿no? Que es recién nacido, se hospitaliza, ¿no? Este, va a requerir de una cierta concentración de esta dextrosa, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que saber cómo, cómo prepararlo, ¿ya? Y así como el adulto recibe en mil CCS, es frasco, en el neonato ya tenés diferente, en el recién nacido recibe solamente en cien CCS, vamos a hacer la preparación en un volutrol en cien CCS, ¿ya? Bueno, la conversión de dextrosas, ¿no? Este, también es un procedimiento que nosotras las enfermeras realizamos, así como, así como la administración de medicamentos, igual nosotros también realizamos esta preparación o esta conversión de dextrosas a diferentes concentraciones, ¿no? En donde, pues, este, vamos a dar este, este aporte de dextrosa o de fluido de acuerdo al requerimiento también que tenga el paciente. Pero todo esto a través de la indicación, ¿no? Del médico, ¿no? Todo, digamos, todo tratamiento, todo fluido, todo lo que nosotros vamos a aportar en el recién nacido o en el neonato o en el niño pediátrico es de acuerdo al kilo de peso que tenga el niño, ¿no? Es de acuerdo, por eso es muy importante el peso del bebé. O sea, cuando es más pequeño, menos va a ser la dosis, ¿no? Ya sea del aporte del fluido, de los medicamentos, o sea, va a ser menos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Es la administración de la dextrosa, ¿no? La dextrosa como solución glucosada isotónica, ¿no? Contribuye, ¿no? Es un tratamiento parenteral que contribuye a la mejoración, a mejorar o a la restauración de los niveles sanguíneos de glucosa en sangre, ¿no? Otro también es que minimiza el gasto de glucógeno hepático y disminuye la destrucción de proteínas como fuentes de energía. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Como les decía antes, que en los recién nacidos y en los neonatos se utiliza como fluido solamente la dextrosa. ¿Por qué? Porque la dextrosa le va a aportar glucosa, le va a aportar calor, mientras que si yo lo doy, como fluido le doy el cloruro, no me va a aportar eso. Me aportará del sodio, pero otra cosa no. Mientras que un bebé, un recién nacido, requiere de la glucosa, ¿no? Para poder satisfacer, digamos, sus necesidades de alimentación, de nutrición en este caso, ¿no? Generalmente se pone a los, se administra esto a los bebés prematuros, ¿no? O a aquellos bebés que se hospitalizan, ¿no? A ellos. Entonces, inmediatamente un bebé se hospitaliza en el servicio de neonatología, ¿qué le haces? Le canalizas una vía periférica y le pones una dextrosa, ¿no? Como fluido. Nunca se pone un cloruro. ¿Ya? Para esto nosotros, para realizar lo que es esta preparación o conversión de dextrosa a diferentes concentraciones, vamos a utilizar lo que es la dextrosa al 5%, dextrosa al 10%, ¿no? Y la dextrosa al 33.3%, ¿no? Bueno, la dextrosa al 5% está indicado, ¿no? Este, como un aporte parenteral de dextrosa en, bueno, en diferentes casos, ¿no? Como los pacientes posoperados, o sea, en casi en todos los, los recién nacidos, este, que se complican o que se hospitalizan, ¿no? Tanto la dextrosa al 5% y al 10%, pero con todas estas dextrosas que aquí se menciona, con lo que es al 5, al 10, al 33.3%, vamos a realizar esta preparación de las dextrosas, ¿no? Bueno, existen dextrosas al 5%, existen dextrosas al 10%, pero para aumentar la concentración vamos a utilizar la dextrosa al 33.3%, ¿ya? Por decir, si me dice, prepárenme una dextrosa al 6, 7, 8, 9%, voy a realizarlo con la dextrosa al 5%, y, pero para aumentar la concentración voy a utilizar la dextrosa al 33.3%, ¿no? Pero también existe la dextrosa al 10%, ¿no? Si existe la dextrosa al 10%, me puede decir, este, prepárenle una dextrosa al 12%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la dextrosa al 10% más la dextrosa al 33.3% para aumentar la concentración hasta 12%, ¿ya? Eso lo vamos a hacer aquí en las preparaciones. Dentro de las contraindicaciones, ¿no? El aporte de este oxígeno a diferentes concentraciones, disculpen, de las dextrosas a diferentes concentraciones, está la hiposmolaridad. En esos casos no debemos administrar estas dextrosas. La hiponatremia, ¿no? La hiperglucemia, o sea, un paciente que tenga, está, digamos, aumentado la glucosa en sangre, ¿no? Y no es controlada, entonces no debemos administrar la dextrosa. En casos de hipocalemia, ¿no? En casos de hiperhidratación, o sea, si el paciente está bien hidratado, ¿para qué le vamos a aportar más, digamos, más, ¿no? Al paciente. Ya no requiere. En caso de pacientes con edema, ¿no? En caso de recién nacidos con edema, el aporte debe ser limitado, ¿no? El aporte de estas dextrosas debe ser limitado. En casos de síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa, tampoco no debemos administrar, ¿ya? Los efectos secundarios que podría presentar esta administración de oxígenos es que puede producir reacciones febriles, ¿no? Puede producir una infección local, una necrosis tisular, una trombosis venosa, una flevitis, ¿no? O, en todo caso, una hiperglucemia, una glucosuria, ¿no? Puede llevar a cabo esto, ¿no? Otro también que la administración rápida lleva a la deshidratación por hiperglicemia ya también, ¿no? Inmediatamente le administramos, digamos, a chorro, la dextrosa, ¿no? El cual, ¿no? El paciente no se va a hidratar, sino a lo contrario, va a llegar a una deshidratación porque le estamos dando mayor cantidad de glucosa, ¿no? Estos efectos secundarios se producen siempre y cuando, ¿no? Nosotros cuando aportamos estas dextrosas a estos recién nacidos, ¿no? Tienen que estar en una vía adecuada, ¿no? ¿Qué tal si la vía se me ha infiltrado y esta dextrosa que yo le puedo administrar se va a echar, ¿no? Se va a derramar a los costados de lo que estaba canalizado la vía porque se ha infiltrado, ¿no? O en todo caso, si se ha obstruido. Y esta dextrosa a mayor concentración puede producir quemaduras en los bebés. Por eso tenemos que estar seguros que cuando yo dé a este aporte de oxígeno, de, disculpen, de dextrosa, esté en una vía adecuada, ¿no? Como les digo, a mayor concentración produce quemaduras en los bebés, sobre todo en aquellos prematuros extremos en donde su piel es muy frágil, ¿no? Y esas quemaduras nos pueden llevar inclusive a casos legales. No sé si han escuchado, a nivel nacional se puede producir eso. Inclusive se necrosa, hasta le pueden llegar a amputar. Un caso en Lima pasó así, que la colega le había administrado, no sé si era la dextrosa o el cloruro. Ha habido una quemadura casi de toda la mano, en el cual se ha necrosado y han tenido que amputarle la manito, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Los objetivos de la práctica es valorar la importancia de la administración de la dextrosa. Diagnosticar las respuestas humanas reales o potenciales después de la administración de la dextrosa, ¿no? Voy a ver cómo está, ¿no? Otro objetivo es planificar, ejecutar y evaluar los cuidados de enfermería en el neonato con tratamiento de glucosa, ¿no? A través del uso del proceso de enfermería. Dentro de los materiales que vamos a utilizar es la calculadora, riñonera, ¿no? La jeringa de 20, de 10, de 5, ¿no? Como les decía, vamos a utilizar las dextrosas al 5, al 10, al 33%. El volutrol, porque en ciences es nomás se prepara para los, para los recién nacidos o para los neonatos, ¿no? Alcohol y toronas de algodón para aseptizar los rótulos, el esparadraco, los lapiceros rojo y azul, el soporte de manoclisis, el cárdex, ¿no? El cárdex en donde está indicado la cantidad de, o sea, la concentración que yo voy a administrar al paciente, ¿no? Dentro del procedimiento vamos a ver primeramente la preparación del equipo. Para yo preparar el equipo voy a realizar mi lavado de manos, ¿no? Luego voy a preparar los materiales necesarios para esta conversión de las dextrosas, ¿no? Luego voy a verificar el cárdex, ¿no? Que el cárdex es un, digamos, es un instrumento en el cual este, yo voy a tener que transcribir todo lo que está indicado en la historia clínica y yo voy a trabajar con mi cárdex nomás. Y en mi cárdex ya me está indicando la dextrosa a qué concentración yo le voy a dar, ¿ya? Dentro del procedimiento de la técnica en sí para convertir, ¿no? Bueno, para convertir las dextrosas a diferentes concentraciones existen dos fórmulas, ¿no? Cuando yo trabajo con la dextrosa al 5% y cuando trabajo con la dextrosa al 10%, ¿no? Cuando voy a trabajar con la dextrosa al 5%, mi fórmula va a ser, ¿no? Concentración deseada menos el oxígeno, disculpen, la dextrosa que estoy utilizando por 3.6, que es una constante. Ya, nuevamente repito, cuando utilizo la dextrosa al 5%, ¿no? Mi fórmula es concentración deseada, o sea, lo que me piden, menos la dextrosa que voy a utilizar, en este caso la dextrosa al 5%, por 3.6, que es una constante. Y el resultado que me salga de esta fórmula, viene a ser la cantidad de oxígeno, ay, estoy con el oxígeno, oxígeno, disculpen, bueno, el resultado que me salga de esta fórmula, ¿no? Va a ser la cantidad de dextrosa al 5%, o sea, al 33% que voy a utilizar para aumentar la concentración de dextrosa, ¿ya? Mientras que si yo utilizo la dextrosa al 10%, mi fórmula va a variar, ¿no? Es igual a la dextrosa, o sea, la dextrosa deseada, menos, ¿no? La dextrosa que voy a utilizar, en este caso al 10%, ¿no? Por 4.3, que es la constancia. Un ratito, por favor, ya están tocando. Entonces, cuando yo voy a utilizar la dextrosa al 10%, mi fórmula va a ser concentración deseada, menos, ¿no? La dextrosa que estoy utilizando en este caso, 10 por 4.3, o sea, la constante varía, ¿no? La constante varía, ¿ya? Entonces, igualmente, el resultado que me salga va a ser la cantidad de dextrosa al 33% que yo voy a utilizar para aumentar la concentración. ¿Ya? Bueno, dentro de los criterios de evaluación va a ser este, que ustedes van a realizar estos ejercicios. Dos ejercicios que se les está dando, ¿ya, jóvenes? Bueno, pero vamos a tener que realizar un ejemplo, ¿no? Nos piden, vamos a utilizar con la fórmula de la dextrosa al 5%, ¿no? ¿En dónde nos piden convertir dextrosa al 7% en un volutrol en 5,6, ¿no? ¿En dónde vamos a utilizar nuestra fórmula, no? Reemplazando nuestra fórmula sería la concentración deseada es 7. menos la dextrosa que vamos a utilizar, 5, por 3.6. ¿Ya? 7 menos 5 sería 2. 2 por 3.6 sería 7.2. Quiere decir que en una preparación de 100 ml, ¿no? O sea, 100 ml en un volutrol voy a poner 7.2 cc de dextrosa al 30… ¡Ay, qué séptimo! Dextrosa al… Ya me hicieron, ya… Entonces, en un volutrol de 100 cc, yo voy a poner, ¿no? 7.2 cc de dextrosa al 33%, ¿no? Y hasta completar los 100 cc, voy a… Ya también colocar la dextrosa al 5%, ¿ya? Entonces, todo esto me va a hacer 100 cc, ¿no? Para esto voy a poner 92.8 cc de dextrosa al 5% y 7.2 cc de dextrosa al 33%. Todo esto suma 100 cc de dextrosa al 7%, porque yo ya lo convertí. Ya, solo se trata de reemplazar las fórmulas que les estamos dando. Igualmente, ¿no? Cuando voy a utilizar una dextrosa al 10%, ¿no? Me pide, ¿no? Me pide que yo prepare una dextrosa al 12%. Voy a reemplazar mi fórmula, ¿no? Voy a reemplazar mi fórmula. Me está pidiendo dextrosa al 12%. Menos 10 por 4.3. Entonces, 12 menos 10 sería 2. 2 por 4.3, 8.6, ¿no? 8.6 de dextrosa al 33%. Como voy a preparar en un volutrón de 100 cc, ¿no? Voy a preparar en un volutrón de 100 cc, entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Yo estaría poniendo dextrosa al 10%, ¿no? Dextrosa al 10%, voy a poner 91.4 cc. Y luego le voy a agregar 8.6 de dextrosa al 33.3% y todo esto suma 100 cc de dextrosa al 12%. ¿Ya? ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? ¿Han entendido, jóvenes? Sí, es necesario el peso del bebé, pero nosotros no vamos a sacar eso, pero sí podemos tener conocimiento. Cuando un bebé se hospitaliza, todo lo que es el aporte, les decía que es todo por el peso, ¿no? Si el bebé recibe fluido y no toma leche, o sea, no toma vía oral, solo se va a dar aporte de esta dextrosa. Pero si un bebé toma leche y también recibe dextrosa, ¿no? De acuerdo al peso, ¿no? Ya va a recibir menos dextrosa porque está recibiendo vía oral, o sea, está tomando su lechecita. Entonces, va a ser restado. O sea, todo lo que se le da al niño es de acuerdo al peso del bebé. ¿Ya? Me dan, por favor, unos minutitos. Voy a buscarlo. Tengo esto, una presentación, cómo se prepara esta dextrosa. Por favor, voy a sacar mi USB, ¿ya? Un ratito, me esperan, por favor. Para que les quede un poco más claro, ¿ya? Un ratito. La administración de oxígeno, ¿no? Fases de la administración de oxígeno, ¿ya? Esto un poquito, una repasadita más para que les quede bien clarito. No, nosotros vamos a administrar el oxígeno a flujo libre, por JUT, cabezal, ¿no? Esa es la fase, ¿no? De bajo flujo o no invasiva. Mientras que el ZIPAP y el ventilador mecánico es la fase invasiva, ¿ya? Los materiales que vamos a utilizar es el fuente de oxígeno, el humidificador, con su manómetro, ¿no? Este manómetro de aquí me va a ver cantidad de oxígeno que existe en el balón. Y este otro manómetro es la cantidad de oxígeno que yo le voy a dar al paciente. O flujómetro también, ¿ya? Luego el procedimiento. Voy a preparar mis materiales y voy a verificar si está bien el aporte de oxígeno, ¿no? ¿Ya? Voy a verificar, voy a conectarles un humidificador. Luego voy a abrir la fuente de oxígeno y voy a ver, ¿no? Me voy a poner para ver si bota o no el oxígeno, ¿ya? Luego el lavado de manos según técnica, ¿no? Y voy a permeabilizar las fosas nasales, ¿no? Luego de permeabilizar voy a colocar al paciente en una posición adecuada, elevando, ¿no? La cabecita, elevando todo lo que es, este, a unos 15 a 30 grados. Entonces voy a colocar una almohada debajo de los hombros. Y la cabecita tiene que estar lateralizada, ¿ya? Luego de eso voy a colocar el hud, ¿no? ¿No? Evitando presionar, pues, el cuello y los hombros. Y luego abro el oxígeno, abro el oxígeno, ¿no? Y ahí está el paciente recibiendo, ¿ya? Ahora por el flujo bajo o al aire, el flujo libre, ¿no? Entonces coloco en una posición adecuada al paciente, ¿no? Y coloco de 2 a 3 centímetros de la nariz, ¿no? Del paciente. Fijo el cono, fijo el cono, el conito fijo. ¿Ve? Fijo ahí cerca a la cara del paciente, ¿no? Y luego dejo cómodo. Prendo, prendo, ¿no? Prendo el oxígeno y luego dejo cómodo el paciente, ¿ya? Bueno, dentro de las recomendaciones, administre el oxígeno suficiente para conseguir una saturación de 85 a 92%. El equipo que utilizo, ¿no? La cánula binasal tiene que ser personal. No puedo utilizar esa cánula para otros también, ¿ya? Es personal. Debo cambiar el humidificador cada 12 horas. O sea, debo cambiar, ¿ya? Debo mantener el agua del humidificador temperado. No debe estar muy frío, ¿ya, chicas? Bueno, eso es todo. Ahora vamos a buscar en lo que es esta instalación. Sí. No, puede ser el mismo humidificador del adulto que del niño. Pero generalmente máximo 200 ml en ese frasco, si es ese frasco grande. Pero hay unos frasquitos pequeñitos para lo que es este, lo que es este, pequeñitos hay de 100 ml, así hay uno, frasco pequeño. El humidificador, pequeñitos son. En eso sí lo debo echar, pero ahí tiene su medida. Tu flecha hasta aquí pone. Si lo ponemos mucho, también puede volver con la cánula del oxígeno y puede inclusive aspirar al paciente. ¿Ya? Entonces, aquí está. La preparación de las dextrosas a diferentes concentraciones. Es un procedimiento por el cual se realiza la conversación, la conversión de dextrosas con concentraciones determinadas a otra que requiera el neonato. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disponer de una concentración de dextrosas requerida. Los materiales que vamos a utilizar es la dextrosa al 5%, al 10% y al 33%. ¿En qué consiste esa evaluación? ¿Es hoy día? Este, ya los materiales que vamos a utilizar son soluciones, o sea, la dextrosa al 5%, al 10%, al 33.3%, ¿ya? El volutrol, la riñonera, las jeringas, las jeringas de 1, de 5, de 10, ¿no? Luego, el torundas de algodón, alcohol y calculadora, ¿ya? Calculadora para calcular, pues, la cantidad de dextrosa al 33%. ¿Cuál es el procedimiento? Realizar el cálculo, primero vamos a realizar el cálculo de la dextrosa al 33% que yo voy a utilizar, ¿no? En el cual, mi fórmula, cuando yo utilice dextrosa al 5%, va a ser esto, lo que dice A, ¿no? Porcentaje de dextrosa deseada, menos 5, por 3.6. Cuando utilizo la dextrosa al 10%, va a ser mi fórmula, porcentaje de dextrosa deseada, menos, menos la dextrosa que voy a utilizar en este caso, 10 por 4.3, ¿no? Que es una constante. El resultado, les decía, el resultado que salga, ¿no? De esta operación que yo hice, va a ser la dextrosa al 33% que voy a utilizar para aumentar la concentración. Ya, la dextrosa al 33.3% siempre me va a servir como, este, para aumentar la concentración. No así para disminuir. Tanto del 5 al 10%. La concentración máxima que nosotros vamos a preparar aumentando la concentración es al 12.5%. Más no. Más no. Porque si yo voy a administrar, este, o sea, dextrosas a mayor concentración, 20, 30, hasta 50% se puede administrar. Pero eso ya es por vía central, ya no es por vía parenteral. Es, o sea, por vía periférica. Ya va a ser por vía central, o sea, por catéter central, ¿no? Por catéter percutáneo o por catéter que aperturan los médicos, ¿no? Que va directo al corazón. ¿Por qué? Les dije que de nantes a mayor concentración producen quemaduras, ¿no? Pero en el neonato la mayor concentración, si es que va a pasar por vía periférica, va a ser 12.5%. ¿Ya, jóvenes? Entonces, cuando yo voy a utilizar la dextrosa al 5%, mi constante va a ser 3.6. Y si utilizo la dextrosa al 10%, mi constante va a ser 4.3. Entonces, ¿cómo voy a realizar el procedimiento? Me lavo la mano, ¿no? Luego, ¿no? Voy a llenar al volutrol la cantidad de dextrosa, ya sea al 5% o al 10%, ¿no? Voy a agregar una cierta cantidad, ¿no? Para que luego yo agregue la dextrosa al 33%, ¿no? De esta manera, ¿no? Al volutrol voy a agregar. Una vez que yo realice la, o sea, calcule la dextrosa al 33% que yo voy a utilizar, entonces, yo ese resultado lo agrego a este volutrol. Y como es en 100 CC, ¿no? Ya lo aumento la cantidad necesaria. La cosa que esta preparación voy a hacer en 100 CC. Ya, toda preparación de estas dextrosas es en 100 CC, es más, ¿no? Ya, una vez realizada esta preparación voy a rotularle con fecha, ¿no? La concentración y el volumen que existe en este preparado. Ya. Dentro de las recomendaciones es realizar el procedimiento siempre con técnica aséptica, ¿no? Y el cambio del catéter periférico debe ser cada 72 horas, ¿no? Eso sería. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, 12.100.000. No, les estoy diciendo que para realizar nosotros la conversión vamos a utilizar la dextrosa al 5%, al 10% y al 33%. Esta dextrosa al 33% me va a servir para aumentar la concentración de la dextrosa, tanto al 5% al 10%. Solo para aumentar me va a servir la dextrosa al 33%. No voy a yo administrarle la dextrosa al 33%, no. Si no, esta dextrosa al 33% me va a servir para aumentar la concentración de la dextrosa del 5% al 9.9%. Del 10% al 12.5% máximo. Me va a ayudar a aumentar la concentración, la dextrosa al 33%. No, eso no importa. El fluido se aporta de acuerdo al peso. Si un bebé pesa 2 kilos, también el fluido vamos a aportarle de acuerdo a su... Ahí no dice que no le vamos a poner dextrosa, no. Sino que hay que cuidar que cuando nosotros pongamos estos fluidos, ¿no? El fluido endoveno, esto es lo que van a recibir estos neonatos, van a recibir las 24 horas. O sea, es un fluido constante que va a recibir agoteo continuo las 24 horas. Entonces, esto no quiere decir, digamos, que va a variar de acuerdo al peso, ¿no? Pero sí, esta concentración y el goteo, de acuerdo al peso tiene que ser. ¿Ya? Si un bebé pesa menos, menos va a recibir, por supuesto, a menos goteo. Pero si un bebé pesa más, también va a recibir a más goteo. Y si un bebé come, está comiendo por vía oral, se alimenta por vía oral, va a recibir, este... Este, de acuerdo a su peso, pero distribuido entre el fluido y la alimentación también que está recibiendo. O sea, no se les da... No se les sobrecarga, no se les sobrehidrata, no se les sobrenutre a los bebés, ¿no? Si no, se complicaría. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Lourdes, ¿tienes alguna pregunta? ¿O está claro? Está claro, Núñez. Ya, milagros. Está claro, Núñez. Ya, Laimo. Está claro, Núñez. Ya, y Karin. Está claro, Núñez. Ya, entonces, este, vamos a tener que realizarlo la tarea, por favor. Y aparte de eso, hoy día, esta semana, es la entrega de lo que son, este, las... Las terminologías y los valores normales del laboratorio. También igual, hasta las 12 tienen que entregar. Hoy día, lunes, les toca entregar a ustedes hasta las 12. Y a jóvenes, me lo envían a mi correo institucional, por favor. ¿Ya? Sí, a mi correo. Sí, Daimo. Bueno, heidi.bonifacio. Arroba. Unch.edu.p Unch. 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 Gracias.